Hola amigos, bienvenidos a la cocina. Seguro que muchos de vosotros estáis casi casi de vacaciones y pensando en la playa o en la montaña. La verdad es que las dos opciones son muy buenas, siempre que lo acompañéis con unos buenos platos, ya sea unas buenas raciones en la playa o unos buenos guisos en la montaña. Hoy os propongo un plato muy fácil y muy sencillo. Es un puré de patata con huevos de codorniz escalfados y chips de puerros y estos son nuestros ingredientes. Por un lado tenemos un poco de pimentón dulce, un poco de mantequilla, huevos de codorniz, dos puerros, aceite de oliva, vinagre de vino blanco, 200 mililitros de nata, sal y tortilla sin cebolla de Helios. Bueno chicos, vamos a empezar con la receta. Me voy a lavar las manos. Y lo primero que vamos a hacer va a ser poner una sartén al fuego con aceite de oliva para luego freír los puerros. La vamos a poner a temperatura media y vamos a echar el aceite de oliva. Y mientras vamos calentando el aceite, voy a ir escurriendo el aceite también de las patatas, porque con él, con las patatas que ya tenemos compitadas y cebolla de Helios, vamos a hacer el puré cremoso de patata. Y ahora mientras tanto vamos a ir haciendo los chips de puerro, que hay que cortarlos en juliana muy fina. Con mucho cuidado intentamos cortar las tiras más finas que podamos. Cuanto más fino, más atractivo va a quedar luego en el plato. Bueno, pues ya tenemos todos nuestros fideos de puerro. Fijaos qué fino y qué bonito ha quedado. Ahora vamos a freírlo. En aceite ya hemos dicho, no es muy fuerte para que no se nos quemes. Lo comprobamos. Vale, así va bien. Echamos el puerro de poco en poco siempre. Si hay que hacerlo en dos tandas no pasa nada. Y lo vamos dando vueltas. Esto siempre tarda un poco, pero es preferible hacerlo a fuego lento, que no muy fuerte, porque así no corremos el riesgo de que se nos quemen. Lo vamos a ver. En cuanto tenga un colorcito dorado lo vamos a sacar, lo vamos a extender y lo vamos a echar sal encima. Hay que salarlos justo después de que salgan del aceite. Y vamos sacando y intentando extenderlo en un papel absorbente para que no siga su cocción. Sacamos todos. Lo extiendo un poquito con la mano, con cuidado de no quemarnos. Y sal. Y esto por un lado, esto sería una de las guarniciones del plato. Ya lo tenemos. Ahora vamos a ir con los huevos de codorniz. Es muy fácil. Lo primero que tengo que hacer es ponerle un agua en el fuego. A este agua, para escalfar los huevos de codorniz, un poquito de vinagre. Y luego el resto de vinagre, ahora lo veréis como lo usamos. Lo voy a poner el fuego a temperatura máxima y luego lo bajaremos. Y ahora vamos con los huevos de codorniz para ir pelando. Fijaos qué truco más fácil os voy a decir para pelar los huevos. Se tiene que hacer con unas tijeras o con un cuchillo. Entonces le coges la punta, se la clavas, le quitas bien y así ya tenemos con cuidado que no se nos rompa la yema, nuestro primer huevo. Fijaos qué fácil. Pues vamos a hacer hacer así con todos y lo vamos a dejar aquí dentro. Le clavamos el cuchillo, cortamos, le quitamos un poco de cáscara y añadimos. Bueno, pues ya estamos terminando con los huevos que vamos a usar. Sería el último que voy a utilizar. Y hay que echarle vinagre también a este bol con los huevos. Es muy importante el vinagre para que los huevos luego no se desparramen en todo el agua y se queden juntitos. La yema con la clara. Hecho un poquito de vinagre. Lo remuevo un poco, con mucho cuidado de que no se rompan las yemas y esperamos 20 segundos. Hecho los huevos. Han pasado nuestro tiempo y vamos a sacarlos rápidamente. Siempre en agua con hielo para cortar la cocción del huevo y que no se nos cuaje porque lo importante es que la clara se nos quede cuajada y la yema no. Entonces con mucho cuidado ahora los voy sacando. Fijaos que eso también si lo queréis hacer en vez de tener tantos huevos de codorniz, lo podemos hacer también con un huevo de gallina y sería a lo mejor uno por persona. Y ya tendríamos nuestros huevos listos. Os lo voy a enseñar para ver cómo queda. Sabiendo que mucha clara se ha perdido, pero no pasa nada, porque la textura... Fijaos que bonito. Esto lo dejo enfriando para que no se nos cuaje y ya vamos con el puré de patatas, que es el último paso que nos queda. Cogemos en una cazuela las patatas. El aceite lo tenemos ya apartado. Y ya con nuestras patatas, que las tenemos confitadas, lo único que vamos a hacer es darlas a un hervor con la nata y ligarlo. Un poco de mantequilla ahora y luego a fuego, a calentar. Simplemente un poquito de sal. Lo herviremos durante dos minutos y ahora lo trituramos. Vamos con ello. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Chicos, y aunque estéis de vacaciones, tenéis que seguir metiéndose en el blog, que ahora con los móviles modernos os podéis conectar donde sea. Me contáis cosas de cocina y también cómo van vuestras vacaciones. Yo voy a seguir con el puré, que ya lo he cocido durante 4 o 5 minutos y ahora lo voy a triturar. Bien triturado para que quede muy ligado y muy jugoso. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Fijaos qué creemos y qué textura más buena. Esto lo voy a apartar. Y ya tendríamos todos los ingredientes. Por un lado, el puré de patata, los chips de puerro y los huevos de codorniz escalfado, que simplemente los he sacado del agua y les he quitado la clara sobrante. Y fijaos qué bien se ha quedado. Los he dejado temperar un rato y vamos a emplatar. Entonces ponemos una buena base de nuestro puré. Fijaos. Esto lo vamos a hacer como si fuese un nido de codorniz. Lo vamos a poner en medio. No hay que poner todo. Así iría bien. Y en medio vamos a poner nuestros huevos. A modo de nido. Con mucho cuidado de no romperles la yema. Vamos a ir poniendo los huevecitos en medio. Vale. Un poquito de pimentón encima. Y así se quedaría nuestro plato. Bueno chicos, ya hemos terminado el plato. ¿Habéis visto qué presentación más chula? Parece como si los pollitos fuesen a salir en cualquier momento. Seguid saboreando las vacaciones y como siempre os digo, disfrutad de la cocina y nos vemos el próximo día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!